Y bienvenidos a Guatemala Fashion Week nuevamente. Tenemos hoy un gran amigo, muy especial y pues desde la primera edición ha estado y ha confiado en esta plataforma y ha podido revelar sus colecciones cada año, cada temporada la hemos visto y hemos vivido con él ese estrés, ese rush. Eduardo, pues este año estamos tristes que no lo tenemos, pero tenía que estar en el Red Carpet Experience porque la verdad es que es un referente y sabemos que tiene muchos fans. Si ustedes quieren saber qué es lo que está sucediendo con Eduardo Figueroa, así que bienvenido, Eduardo, ¿cómo estás? Hola, gracias, gracias por la invitación. Pues bueno, cuéntanos un poquito qué está elucubrando por ahí, qué viene el 2021, qué es lo que está sucediendo con Eduardo Figueroa. Bueno, mira, nos estamos tomando un break ahora, ¿verdad? Estamos tomándonos un break, viendo las cosas de otra forma y bueno, vamos a empezar el otro año pues definitivamente con un pie derecho, con algunas sorpresas por ahí, y algunas colaboraciones con otros diseñadores y también con otros artistas, artistas plásticos principalmente. Ok, tenemos nuevas noticias, maravilloso, me parece genial, hemos visto evolucionar muchísimo a los diseñadores, Eduardo no es la excepción, hemos visto diversificar muchísimo su marca, y bueno, también el tema de la pausa lo han mencionado algunos en estas entrevistas y yo creo que es importante que cada quien dé un respiro, se desintoxique, ¿no? Sí, definitivamente, creo que es importante esa pausa, es como hacer un pequeño paso atrás y ver, ¿verdad? Y ver nuestra realidad, nuestra nueva realidad, ¿verdad? Y desde ahí empezar a crear y a que la cabeza te vuele, ¿no? Entonces definitivamente es importante esto de tomarse una pausa. Bueno, pues vamos a estar muy a la expectativa de que está sucediendo, pero queremos también que Eduardo nos pueda compartir toda esta evolución de la moda, yo creo que si alguien tiene una idea bastante clara de cómo hemos visto evolucionar el gremio de la moda, esta industria, a todos estos artesanos, a toda esta gente, fotógrafos, modelos, todo lo que ha sucedido, yo creo que es importante una reflexión tuya de cómo es que la has visto evolucionar en estos siete años. Mira, definitivamente hay un antes y después, ¿verdad? De todo el Fashion Week, de Guatemala Fashion Week, creo que ha venido a unir a esta comunidad de diseñadores y de personas involucradas en la moda, ¿verdad? Creo que cada año se unen más personas, se unen más elementos a todo esto de la moda en Guatemala y definitivamente somos un gran equipo, ¿no? Como lo has dicho, ahora es impresionante la cantidad de personas que se dedican a la fotografía de moda, que son estilistas, que son maquillistas y todos con un potencial espectacular y unas calidades increíbles, ¿verdad? Entonces, yo creo que definitivamente lo que necesitábamos era un canal, ¿verdad? Valga la redundancia, en dónde canalizar todo este talento que tenemos en Guatemala, ¿verdad? Porque tenemos un talento espectacular y hemos trascendido, ¿verdad? Hemos trascendido a otros... Sí, sí, totalmente. Hemos trascendido a otros... No, hombre, Guate se ha llevado fuera de fronteras muy en alto, ¿no? Claro, y hemos sido publicados en revistas internacionales súper importantes, entonces yo creo que te das cuenta, ¿verdad? Que sí estamos haciendo las cosas bien, que se puede hacer en Guatemala y que vamos creciendo, ¿verdad? Y definitivamente esta plataforma ha generado todo eso, ¿verdad? Y ya, como te digo, ya existía, ¿verdad? Pero como que todos estábamos un poco dispersos, pero esto nos ha venido a unir y eso es lo importante y eso es lo lindo, ¿verdad? Que tenemos esa unidad entre todos los que nos dedicamos a la moda independientemente, como te decía, siendo diseñadores, manufacturas, artesanos, ¿verdad? Que tenemos esta mano artesanal en Guatemala espectacular, que han sido también parte de mis colecciones y que definitivamente, pues, es algo que es impresionante. Pues bueno, muchísimas gracias, Eduardo, por estar aquí con nosotros. La verdad es que quisiéramos que le hicieras una invitación a estas nuevas generaciones a que tal vez no se han terminado de animar y dicen, uy, ¿cuál es el estado de la moda? ¿Y será que si me meto a hacer eso está bien o no está bien? Y yo creo que, bueno, tienes muchos seguidores y muchas nuevas generaciones voltean a ver a tu trabajo, que ha sido impecable en estos años. Entonces, no sé si les quieres hacer alguna invitación para que se unan a este gremio y a esta locura del mundo de la moda. Pues definitivamente creo que todos los que tenemos esa inquietud de la moda, es importante tener estos canales. Y lo importante es hacerlo. Creo que uno siempre está buscando el momento adecuado, pero ese momento adecuado a veces solo hay que tirarse. Yo soy de las personas que creo que hay que tirarse, quítense el miedo de participar y de, porque por algún momento en algún, tiene que empezar uno en algún lugar, ¿me entiendes? Entonces yo definitivamente les digo de que busquen la plataforma, anímense, definitivamente tienen que quitarse este miedo y van a ver que todo va a salir bien. Pues aquí, palabras de nuestro gran amigo Eduardo Figueroa y pues esperamos verlo en la edición 2021 de Guatemala Fashion Week, que siempre es su casa y siempre está necesitada de esa excelencia con la que él trabaja. ¡Suscríbete al canal!